¡Gracias! El gobernador electo de la provincia de Santa Fe, el ingeniero Miguel Lifchitz, junto al presidente de la FECOI, contador público nacional, Edgardo Mosquita. Adelante, por favor. ¡Gracias! Bueno, antes que nada, estimado Miguel, tengo que públicamente felicitarlo por su triunfo. Creo que en la línea de lo que recién dijo Mario, tenemos que mimar la política y creo que los santafesinos, más allá de las opiniones particulares, debemos celebrar que tenemos un nuevo gobernador. Hemos atravesado un proceso electoral por lo menos interesante, creo yo, y hoy hemos llegado a un feliz término. Así que, felicitaciones por ello. Y bueno, muy bienvenido hoy a este evento. Un gran agradecimiento por haberse prestado a que podamos conversar libremente. Y unas disculpas para todo el público porque yo voy a ser quien va a tener que dialogar un poquitito tratando de interpretar los sentimientos o las miradas de cada uno de todos los que están presentes acá. Y los que no están presentes también porque la idea es conversar sobre el sistema productivo de la provincia de Santa Fe en su globalidad. Antes de darle la palabra al gobernador electo para que nos digas algunas palabras previas, quiero contextualizar un poco qué significa para nosotros esta reunión y cuál fue la intención. Más allá de los contenidos concretos que demos a esta conversación, en la cual vamos a tratar, vamos a transmitir cuáles son los puntos más importantes que entendemos que tiene que tener la agenda provincial para conocer de primera mano las opiniones de nuestro futuro gobernador, lo que queremos es dar una señal, lo que hemos querido es dar una señal. En el sentido de que hoy aquí tenemos presente casi 100 instituciones de Rosario y del Sur, entre cámaras sectoriales, cámaras territoriales. Entonces, en pocas palabras, es decir, una muy buena representación del sector productivo, viene a conversar con el gobernador y apreciamos, como dije al principio, su prestancia para hacerlo. Bueno, muchas gracias Edgardo y a la Federación Gremial por la invitación y la posibilidad de estar frente a un auditorio tan numeroso y representativo de la vida empresaria, fundamentalmente de la ciudad de Rosario, de la región. Creo que después de haber escuchado a los dos oradores que me antecedieron o que nos antecedieron, nos queda la certeza de que vamos a tener un tiempo y una etapa por venir con muchos desafíos, que va a ser distinta a las anteriores necesariamente, pero no solamente por las características de los potenciales presidentes, de los actuales candidatos o del escenario político que se va a configurar en la próxima etapa, sino porque además el país ha cambiado, el mundo ha cambiado, las demandas son otras, tenemos nuevos desafíos y también hay una sociedad que ha crecido, que ha cambiado en estos años, una sociedad muy movilizada, como se decía aquí, como decía Mario, muy activa, y esto le va a exigir evidentemente a los próximos gobernantes a nivel nacional, a nivel provincial, tener quizás otras respuestas, otras miradas sobre los problemas y también buscar otras soluciones. Creo que vamos a tener un tiempo muy desafiante en ese punto y una oportunidad también para repensar el federalismo, algo tan importante para las provincias. ¿Qué rol juegan las provincias en esta Argentina? ¿Qué rol juegan los gobiernos subnacionales, los gobiernos provinciales? No solamente cómo se distribuyen los recursos, sino también cómo se hace política en la Argentina, cómo se distribuye el poder y cuál es el lugar que tienen los gobernadores o que tienen los gobiernos provinciales a la hora de tomar definiciones estratégicas en la Argentina. Quizás este gobierno potencial de mayor diálogo, de mayor apertura, de mayor negociación, también implique una gran oportunidad para provincias como la nuestra, para tener otra incidencia en la definición de las políticas nacionales, para ocupar otro lugar en el escenario político y también hacer valer de otra manera lo que consideramos son nuestros justos derechos, nuestras necesidades, los temas pendientes que tenemos en Santa Fe. Así que con esa introducción me parece interesante plantear los desafíos de Santa Fe en este auditorio o compartirlo, pero pensándolo también en esa Argentina que se viene. Bien, 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 bien ¿Qué significa las pymes? ¿Qué es el entramado pymes? Las pymes en la Argentina son las dadoras del 51% del empleo, producen el 44% del producto En el Gran Rosario, trayéndonos localmente, el 44% de las empresas son micro y pequeñas empresas Estos pocos datos los planteo para dar una idea de cuál es la importancia Más allá que muchos de los presentes lo conocemos, pero creo que hay que contextualizarlo en este sentido Que tiene la pymes sobre el sector productivo, por su participación, por su cantidad de empleados que tiene Y en consecuencia, la pregunta o el tema que nosotros queremos poner en la agenda Es, ¿cómo trabajamos para favorecer este entramado pymes? Concretamente, si podemos desarrollar sectores estratégicos, creemos que sí que se pueden desarrollar sectores estratégicos Donde se desenvuelven las pymes Podemos trabajar sobre las cadenas de proveedores Normalmente, en toda economía evolucionada, la pyme es por excelencia la proveedora de la gran empresa Podemos proveer la asistencia técnica y financiera a la pyme Y sobre todo, creo que es importante, pensando en los años que vienen, la innovación y la investigación en tecnología Es decir, poder sumergir a la pyme dentro de este entorno de nuevas tecnologías La pregunta concreta es esta, es decir, ¿cuál es su mirada con respecto a este tema? Sí, el tema pyme evidentemente es un tema central particularmente para la provincia de Santa Fe Nuestra economía, nuestra estructura económica, nuestra matriz productiva Es una matriz esencialmente de pequeñas y medianas empresas Tanto el sector agropecuario, que es tan fuerte en la provincia de Santa Fe Compuesto por pequeños y medianos productores No tenemos demasiados grandes productores de gran escala Sino que en general son pequeños y medianos Mucho nivel de asociativismo, cooperativas, distintos tipos de organizaciones asociativas Sobre la base de establecimientos de pequeña y mediana escala Lo mismo ocurre en el sector industrial Tenemos algunas grandes empresas, generalmente multinacionales Pero son las menos, aunque tienen un fuerte impacto Pero el entramado más importante en todo el territorio provincial Está compuesto por pequeñas y medianas empresas Lo mismo ocurre en el sector de los servicios, del comercio Se hablaba aquí de la importancia que tiene el comercio Como generador de riqueza Como formador de una proporción importante Una parte importante del Producto Bruto Geográfico Como dador de trabajo, como generación de autoempleo El comercio es una actividad fundamental Y está compuesta mayoritariamente por pequeñas y medianas empresas Lo mismo ocurre en el sector del turismo O sea que tenemos, o en el sector de las empresas de base tecnológica Que han tenido tanto desarrollo en los últimos años Particularmente aquí en la ciudad de Rosario O sea que tenemos allí en ese formato de empresas pequeñas y medianas El grueso de nuestra estructura productiva Y creo que el gobierno provincial en eso juega Y puede jugar un rol por demás de activo En lo que tiene que ver con promover herramientas de financiamiento Para este sector Con todo lo que representa la asistencia técnica Fundamental para pensar en valor agregado Santa Fe tiene un enorme potencial De agregar valor a su producción primaria Y esto tiene varias connotaciones No solamente aumentar o mejorar la rentabilidad Del productor agropecuario Sino también generar empleo Y fundamentalmente generar desarrollo En el interior de la provincia O sea que genera una cantidad de efectos positivos Y hay ya muchas experiencias Algunas espontáneas y otras promovidas por el gobierno De emprendimientos que agregan valor a la producción primaria Molinos salineros, producción de alimentos balanceados Producción de cerdos Distintas alternativas que permiten generar empleo en el interior Y esto obviamente el gobierno tiene mucha capacidad para promoverlo Hay que apoyar con infraestructura Generalmente los desarrollos de las pequeñas y medianas empresas Necesitan el acompañamiento de los gobiernos Para generarse las infraestructuras necesarias A veces energía eléctrica A veces accesos viales A veces gas natural Lo necesario para poder desarrollar sus emprendimientos Pero nosotros vamos a promover una política muy proactiva En todo lo que tenga que ver con el desarrollo de la empresa Y fundamentalmente la pequeña y mediana empresa Enfocándonos en la generación de empleo Porque nos interesa particularmente poner el eje En la generación de empleo Y en el desarrollo del interior de la provincia O sea, desarrollo económico Pero pensado o centrado en generación de empleos Y fundamentalmente en el interior Bien Otro tema Que queremos conversar Siempre encadenado En realidad todos los temas que vamos a tratar hoy Están todos encadenados unos con otros Porque están referidos a la producción en general Se trata y algo ya Más o menos usted insinuó El tema de las instalaciones industriales Es decir, la erradicación de industrias En el caso particular de Rosario Y lo mismo pasa en otras localidades El crecimiento urbano hace que Las industrias queden encerradas Dentro de los cascos habitacionales Y la consecuente necesidad de trasladarlas A lugares más adecuados Rosario en particular Y en esto, bueno Las instituciones empresarias Hemos trabajado Y si seguimos trabajando con el municipio Ha regimentado un tanto el uso de sueldo De modo de que ha expandido De aproximadamente mil Hasta casi dos mil hectáreas La disponibilidad de uso Para instalaciones industriales Y donde evidentemente Hay mucha gente con necesidad de hacerlo La comunidad tiene necesidad Que eso se produzca Quizás con estas medidas Otras localidades han implementado Otro tipo de medidas Pero se está produciendo De alguna manera La necesidad de erradicar De nuevas erradicaciones industriales Incluso de agregar nuevas empresas Esto sería lo interesante Que conversáramos también Desde el punto de vista global provincial Como traemos más industria A la provincia de Santa Fe Ahora bien En concreto acá Si tenemos un problema Y una demanda Que formular de alguna manera En el sentido de que Supongamos Demos por sentado Que la disponibilidad del suelo Está medianamente resuelta El empresario Está dispuesto Hacer todo el esfuerzo necesario Que es una inversión importante Tras dar o erradicar Una nueva industria Es un esfuerzo importante De capital Es una inversión Es una reprogramación De todo su sistema De todo su modo de funcionamiento Que normalmente Excede su capacidad habitual Y se encuentra con el problema Que cuando necesita Los servicios básicos No están disponibles Los servicios básicos Y tiene que afrontarlos Hablamos de agua Hablamos de Hablamos de Energía eléctrica Y en general De la infraestructura Porque En el caso particular De Rosario Estas 2.000 hectáreas Están En el suelo No urbanizado Y no le da tanto Es decir Es necesario Nosotros creemos Que es necesario Que el Estado Concurra De alguna manera A cumplir Con este rol A cumplir A proveer De la infraestructura Básica necesaria Para que la industria Se pueda erradicar Y tiene como herramientas Fundamentalmente Las dos empresas Daduras de servicios Más importantes ¿No? Sí Yo comparto En líneas generales Esa mirada Es un problema Acceder al suelo Infraestructurado Porque esto Obviamente Tiene dificultades Porque A veces Se requieren Hacer inversiones Importantes Y a veces Porque Las empresas De servicios No están En condiciones De brindarlo En algunas regiones En algunas zonas Nosotros tenemos Dos servicios básicos Que son Del ámbito Provincial Como es La energía eléctrica Y el agua O el saneamiento Pero después Tenemos también Un servicio esencial Como el gas natural Que es una concesión Nacional Con la que hemos tenido Muchas dificultades En los últimos años Pero creo que Hay que buscar Un mayor nivel De articulación Entre la iniciativa Privada Las iniciativas Locales En general De los municipios Para desarrollar Áreas O parques Industriales Y el esfuerzo Provincial Para llegar Con la infraestructura Es muy difícil Sobre todo Cuando hablamos De pequeñas Y medianas Empresas Cargar Ese costo Por lo menos En el corto Plazo Sobre la espalda Del empresario Por lo cual Hay que buscar Herramientas Que permitan Aliviarle Ese esfuerzo O por lo menos Trasladarlo Con el tiempo Y permitir Que el empresario Pueda concentrar Su esfuerzo Si en lo que es La relocalización De su industria O la ampliación De su actividad Según sea el caso Así que en eso Vamos a tratar De jugar un rol Mucho más Proactivo Mucho más articulado De mayor Diálogo Digamos Con los actores Privados En la búsqueda De una estrategia Comuna A la hora De los desarrollos Industriales Pero nos parece Clave No solamente Para las actuales Empresas Para promover La erradicación De nuevas Empresas O para promover El crecimiento O el desarrollo De nuevos Emprendimientos Alentar A emprendedores Que quieran Iniciar un proyecto Obviamente Implica Acompañarlos De alguna manera Con el acceso Al suelo Industrial Con las Infraestructuras Adecuadas Vamos a cambiar Ahora Al comercio Y servicios Ya El señor Carlos de la Vega En su alocución Inicial Abundó Sobre la importancia Del sector Comercio Y servicio La Incidencia Que tiene Sobre el producto Bruto La incidencia Que tiene Sobre el empleo Realmente Es importante La incidencia Como aportante De impuestos Al fisco Nacional Y provincial También Por supuesto Entonces Creemos Y apoyamos Esta iniciativa Que le expresó En su alocución En cuanto Que creemos Que tiene Que haber Tiene que haber Alguna mayor Dedicación En alguna esfera De gubernamental Para el sector Comercio Y servicios Porque Usted hablaba De mayor empleo Acá hay una fuente De mayor empleo También Es tan válido Y tan sano El empleo Comercial Como el industrial Entonces creemos Que se lo debe cuidar De alguna manera Hay que estimular No sé si Normalmente Y no Esto no es un reproche Para nadie Pero estamos Acostumbrados A que La Secretaría De Industria Promueve la industria Y la Secretaría De Comercio Controla los precios Es decir Sería deseable Un comportamiento Por una mirada De parte De algún sector Del gobierno Hacia la promoción Del comercio Casualmente Hoy Antes de tener Esta reunión Tuvimos una reunión Con muchas entidades De acá Del sur Santafecino Y este fue uno De los temas Que estuvimos Conversando Y donde Evidentemente Hay un reclamo De todo El comercio De la provincia De Santa Fe Pero en particular Le dejo pendiente Esto para que usted Me conteste Cuál es su mirada Pero para ir Simplificando Un poco Reduciendo Hoy estamos Con un problema Concreto En el cual Si tenemos Una demanda Concreta Para hacerla Muy concreta Para que usted Si lo considera Vea como Articulamos Para llegar A conseguirlo Estamos muy Preocupados En la provincia De Santa Fe Por la venta Ilegal La venta Ilegal Tiene Distintos Formatos Comparados Con otras ciudades Del país O Rosario Comparado Con otras provincias La provincia De Santa Fe No estamos Con los niveles De ilegalidad En la venta Que existe O de venta Ilegal Que existe En otros lugares Pero Eso no Nos debe De dejar Tranquilos Y debemos Estar atentos Y vigilantes Ya ha habido Un par de intentos En estos días Estamos nuevamente Con algunos comentarios De intentos De instalar Una feria internada Y esto es un tema Provincial Porque una feria internada Normalmente No influye Solamente En la localidad Sino que influye Concretamente En todo el entorno En un territorio Mucho más importante Entonces Hemos propiciado Con todas las entidades De la provincia De Santa Fe El tratamiento De un proyecto De ley Que ya obtuvo Media sanción Usted lo ha visto Pasar por el Senado En el cual Estamos Se está estableciendo Un impas Hasta tanto Se pueda hacer Una regulación Se pueda construir Una regulación Consensual Una regulación Que prevenga De los efectos Negativos Que pueden tener Estos emprendimientos Pero está parada En la Cámara de Diputados Esto no ha tenido Hasta ahora tratamiento Y concretamente Esto sí es una demanda Que estamos recogiendo Permanentemente De todo el sector Bueno Breve Para no alargar demasiado Pero el tema Del comercio Efectivamente Es un tema Muy importante Al que generalmente No se le presta La debida atención Cuando hablamos De política productiva Hablamos generalmente De política industrial De política agropecuaria Y dejamos de lado Lo que representa El comercio Como una actividad Económica Importantísima Es verdad En la estructura Del ministerio Del ministerio De la producción Hay una secretaría Industria Una secretaría Agricultura Y hay una dirección De comercio Que efectivamente Se ocupa Exclusivamente Del control De la actividad Comercial En la provincia Nosotros tenemos Tenemos la idea De llevarlo A un nivel De secretaría Ponerlo en igualdad De condiciones Con las otras dos Que ya existen Y generar una política Mucho más proactiva Porque además El comercio Más allá De lo que representa Como actividad económica Es una actividad Muy importante De punto de vista urbano Una ciudad Puede tener industria O puede no tenerla Puede tener El sector agropecuario En su entorno O no tenerlo Pero si no tiene comercio No es una ciudad Entonces El comercio Hace mucho A la vida urbana Y por lo tanto También tiene Una importancia Desde ese punto de vista Y merece La atención El apoyo El acompañamiento Y la promoción De las políticas públicas En términos De financiamiento De asistencia técnica De acompañamiento En los mismos rubros Que cuando hablamos De industria O de sector agropecuario Y en particular Referido a lo que es El comercio ilegal Yo creo que El comercio ilegal Hay que combatirlo Con todas las herramientas Que tiene el Estado Una cosa Es el Las distintas modalidades Del comercio O las ferias Que se puedan organizar De una u otra manera El problema Es el comercio ilegal Es el comercio Con productos robados O con productos De contrabando O con trabajo esclavo O sin pagar impuestos Me parece que esto Es lo más grave Que es lo que se esconde Atrás de este tipo De operatorias Entonces una cosa Es La señora Que hace Tortas en su casa La vende O el pescador Que se pone un puestito En algún punto De la ciudad Y vende su pescado Y otra cosa Son organizaciones Muchas veces Organizaciones mafiosas Que se dedican A contrabandear mercadería O que viven Del trabajo esclavo Como conocemos En muchos lugares Del país Que abastecen A estos tipos De comercio No me parece Que ahí hay que aplicar Toda la normativa Vigente Esa ley Es una ley Que agrega Que tiene media sanción Que no ha sido Definitivamente promulgada Pero ya con la legislación Vigente Suficiente Para impedir La erradicación De este tipo De emprendimiento Nosotros aquí En Rosario Hemos sido Muy estrictos Con esto Hemos llevado adelante Una pelea Siempre bastante Bastante dura Y hemos logrado Resultados relativos Porque hay que Reconocer Que existen Organizaciones Incluso a nivel nacional Que las promueven Que se ocupan De alimentar Este tipo De comercio En todo el país Bien Me piden que pregunte Más rápido Pero esta pregunta Que viene ahora Es un poquitito Complicada Exportaciones De la provincia De Santa Fe La provincia De Santa Fe Es una exportadora Importante Dentro del contexto Nacional Pero Si observamos Y las analizamos De alguna manera Encontramos que Las exportaciones Mientras que A nivel argentino El 39% De las exportaciones Son de origen agropecuario Manufactura De origen agropecuario Vamos a hablar Únicamente de manufactura Y el 33% Son de origen industrial Si vamos a la provincia De Santa Fe Las de origen agropecuario Suben al 72% Y las de origen industrial Bajan al 17% Esto pareciera Indicar De que Hay una mayor Perponderancia En Santa Fe De manufacturas De origen agropecuario Esto está bien Es deseable Pero Induce a pensar Seriamente De que No estamos Agregando Demasiado valor En las exportaciones Esto nos tiene Nos tiene Un poco preocupados Es decir Porque Sin ninguna duda Casi con seguridad Y conociendo Cómo se desagregan Estas manufacturas Las de origen industrial Agregan mucho más valor Que las de origen agropecuario Y las de origen industrial Están generalmente En manos de las PYME Entonces Nuevamente Este es un sector Que sí tiene Subsecretaría Pero Creo que es un sector Donde hace falta Dar una batalla Permanente Porque los mercados Mundiales No se conquistan Nos gustaría Conocer su mirada Al respecto Sí Evidentemente Que esto tiene Mucho que ver Con las políticas Macroeconómicas ¿No? Y con las estrategias De la economía nacional Ha habido un proceso De concentración En los últimos años De concentración De la actividad económica Y esto hay que reconocerlo La actividad exportadora Está en muy pocas manos Son 5 o 6 empresas Que concentran Toda la exportación Y el procesamiento De productos provenientes Del sector agropecuario Efectivamente El sector industrial Está mucho más Diversificado Creo que Hay mucho por hacer También desde la provincia Lo hablábamos antes ¿No? Promoviendo Una mayor Internacionalización De la economía Promoviendo O ayudando Acompañando A los pequeños Y medianos Empresarios locales Para que puedan También tener presencia En el mercado internacional De hecho Hay muchas empresas Que lo tienen Pero de nuevo Allí Dependemos mucho De las políticas Macroeconómicas Del tipo de cambio Bueno De las posibilidades Que a veces Sacan de competencia A empresas Que por cierto Son muy competitivas Pero obviamente Necesitan condiciones Marco Que las Que les permitan Competir De igual a igual En el mercado Internacional De todas formas Creo que ha habido Una recuperación Muy importante De la industria En estos últimos años Y que tenemos Un potencial Muy importante Si logramos Ponerle freno A la inflación De alguna manera Acotar el crecimiento De los precios internos Y tener un dólar Un poquito Más competitivo Pocas cosas Evidentemente Tenemos una capacidad Industrial Muy importante Y desde ese lugar La provincia Tiene también herramientas Sobre todo Con financiamiento Y asistencia técnica Para acompañar Y ayudar A ese esfuerzo De las empresas Por ser más competitivas Insertarse mejor En los mercados Internacionales Nosotros creemos Que esto es muy Pero muy importante Porque es Valor agregado El valor agregado Es trabajo Es trabajo decente Es trabajo bien calificado Esos buenos salarios O sea Es un proceso Virtuoso Desarrollo Que además Promueve Las economías Del interior Del país Y de la provincia O sea Que tiene efectos Que van más allá De lo estrictamente económico Que tienen que ver Con el modelo De crecimiento Y desarrollo De la Argentina Por eso es tan importante Que las políticas Que se establezcan A nivel nacional Tengan también Sentados en la mesa A la hora De tomar decisiones Algunos actores Del interior Del país Es decir Los gobernadores De Santa Fe De Córdoba Y de la provincia De Buenos Aires No debieran estar ajenos A las definiciones Sobre política agropecuaria Sobre política industrial Que se toman A nivel nacional Bien Dos temas Que van de la mano Y que tenemos En la agenda Turismo Y aeropuerto De Rosario Y el aeropuerto De Santa Fe También Sí, claro Sí, el tema De los aeropuertos Bueno Es una vieja lucha De los santafesinos En un Arrebato De Digamos De federalismo En su momento La provincia Se definió Con un gran consenso Político En aquel momento Del peronismo Que gobernaba Y también nuestro Que acompañamos Esa decisión De no Cuando se privatizan Los aeropuertos De no incorporar A esa privatización A los aeropuertos Santafecinos O sea O sea que los dos De Rosario Y de Santa Fe Quedaron fuera De esa De esa concesión Nacional Con las ventajas Y desventajas Que esto Supone De todas formas Ha habido siempre Un gran esfuerzo Para no solamente Del gobierno De la provincia Sino también De los actores De la sociedad civil Para potenciar El desarrollo De estos aeropuertos Creo que Obviamente El que tiene Más posibilidades Es el de Rosario Y de hecho Ha ido de a poquito Creciendo En estos años Me parece Que tiene que ver También De nuevo Con una política Más federal A la hora De pensar Un sistema De transporte Para la Argentina Si pensamos Los sistemas De transporte Solamente Desde Buenos Aires Bueno Nos estamos Dejando de lado Los intereses Las oportunidades Las posibilidades De plazas Muy importantes Del interior Del país Rosario Es el segunda La segunda Plaza emisora De viajes Al exterior Después de Buenos Aires Después de la capital Federal O sea Tenemos una importancia Desde ese punto De vista Muy trascendente Ahora Más allá Del esfuerzo Que hay que hacer Desde el aeropuerto Local Quizás haya que hacer Algunas obras Complementarias Todavía Hay que construir Una manga Hay que ampliar La pista Para que entren Los aviones De fuselaje Ancho Pero También requerimos De una visión Estratégica Del sistema De transporte A nivel nacional Que tenga en cuenta Rosario Como una plaza Fundamental Del interior Bien Nos vamos quedando Sin tiempo Ya Pero Tenemos muchos temas Más Yo simplemente Quiero mencionarlos Rápidamente Rápidamente Vemos que Rosario Tiene condiciones Ideales Para ser un centro Logístico Muy importante Y eso también Es producción El puerto de Rosario Es propiedad De Puerto multipropósito Los de Rosario Es propiedad Del estado Santafecino Creemos que el estado Santafecino Tiene algo Para decir al respecto Nos preocupa también El tema De la litigiosidad Laboral Nos preocupa El tema De la educación Y fundamentalmente Con terminalidades Técnicas Especialmente En las nuevas Disciplinas Que se van Siendo necesarias Esto lo comento Para que sepamos Todos más o menos De que se trata Pero le pediría Para ir cerrando Ya Un comentario final Sobre su mirada Global Sobre el sector De la producción Es decir Cómo piensa El sector De la producción De la provincia De Santafe Yo creo que Santafe Es una provincia En ese sentido Privilegiada Porque tiene No solamente Una estructura Productiva Muy diversificada Muy sólida Muy competitiva Que se ha capitalizado En estos últimos años Tanto en el sector Agropecuario Como en el sector Industrial En el sector De los servicios Y del comercio Y del turismo Con un conjunto De emprendedores Y de empresarios Con mucha visión Es una provincia Que tiene una tradición Cultural Vinculada Al emprendedorismo Que además Tiene un capital Social Muy importante En sus instituciones En sus organizaciones Sociales Una gran cantidad De cooperativas De mutuales De organizaciones De la sociedad civil Y del sector Privado Muy importantes Muy sólidas Con mucha tradición O sea que Ahí tenemos Una gran potencialidad En un escenario Económico De mayor estabilidad De mayor Previsibilidad Y donde haya Una fuerte apuesta Al desarrollo Del sector agropecuario Del interior Del país Y a encadenar El proceso industrial Con el proceso agropecuario Creo que Santa Fe Es una provincia Que probablemente Tenga las mejores Oportunidades Para crecer Para desarrollarse Para lograr Un desarrollo Sustentable En el sentido De un desarrollo Con Inclusión social Con Equidad Territorial Con Posibilidades De incluir A distintos sectores Con Valor agregado Con innovación Un sistema Económico Muy moderno Y que incluso Están bastante Internacionalizados Probablemente Sea una De las provincias Con más presencia En los mercados Del mundo A través de sus empresas Con lo cual Creo que Las oportunidades Están allí Me parece Que en un escenario Más favorable Y al mismo tiempo Con una acción Muy proactiva Y con una buena Articulación Entre No solamente Entre el gobierno Y el sector privado Sino también La sociedad civil Las organizaciones Gremiales Que tienen mucho Que decir A la hora De hablar De desarrollo Económico Porque son también Una parte Fundamental De ese entramado Los gobiernos Locales Me parece Me parece Que si logramos Sintonía Logramos Acuerdos Logramos Diálogos Logramos Concertación Más allá De que siempre Hay intereses distintos A veces Pero bueno Hay un Cauce común De intereses comunes Que me parece Que por allí Tenemos que transitar Y se va a hacer Por lo menos El perfil Que nosotros Vamos a darle A la gestión Y que vamos A promover Desde el gobierno De Santa Fe Aprovechar Una relación Que tenemos Que construir Mucho más Más constructiva Más proactiva Con el gobierno Nacional Y esto obviamente Como en cualquier Matrimonio Requiere de Una voluntad Y un esfuerzo Compartido Pero me parece Que es clave Para las provincias Argentinas Encontrar No una relación De toma y daca Con el gobierno Sino una relación Constructiva De trabajo en común De definición De políticas comunes De articulación De complementariedad Si logramos esto Me parece Que vamos a estar En una etapa Muy buena De la provincia Y del país Bien Bueno Lo dije al principio Y lo quiero reiterar Para que quede claro La agenda Es más amplia Por razones de tiempo Tuvimos que priorizar Algunos de los temas Hemos tenido que Reducir mucho El tratamiento Nos gustaría Seguir teniendo Oportunidades Para incursionar Y tratar Profundamente Cada uno De estos temas Yo lo que quiero Lo que quiero Dejar claro Es que En la Federación Gremial Nosotros Trabajamos Por poner en valor Y hacer efectivo Un sistema productivo Que sea sustentable Y transparente Creemos Y entendemos Que es necesaria La inversión pública La inversión privada Como motor Del desarrollo Y también creemos Que como resultado De todo esto Tiene que darse La inclusión social Seguiremos trabajando Y por un sistema Por un sistema Por el desarrollo De un sistema productivo Que le dé a nuestro país Una sociedad Evolucionada Próspera En paz Y con inclusión Como dije antes Necesitamos gobiernos En líneas Con estos objetivos También Así que quiero Que sepa usted Señor Gobernador Delecto Que cuando Nos necesite Y nos convoque Nosotros vamos a estar A su lado Para trabajar Por un post Estos objetivos Le agradezco Muchísimo Su presencia Y creo A la vez Damas y caballeros Aquí damos por finalizado El evento Escenarios políticos A 2016 A 2020 En representación De la Federación Del Comercio De Industria De Rosario Y la Cámara Argentina De Comercio Agradecemos La presencia De todos ustedes Y nos despedimos Hasta un próximo encuentro Confiando En haber inaugurado Una forma Permanente De diálogo Entre las fuerzas Productivas Y el gobierno